A pocos días de las festividades por el aniversario patrio, el Hospital de Evitarte anunció medidas de alerta a fin de atender las emergencias que se presenten en estas fechas. Estamos listos, tenemos nuestro horario y estamos listos a que nos llame el establecimiento de salud. De esa manera aseguramos a la población que tenga una atención oportuna y sobre todo adecuada y efectiva. En él interviene no solamente la parte asistencial, el equipo médico de salud, sino también intervienen trabajadores relacionados con la administración, la limpieza, vigilancia, etc. Por otro lado, las ambulancias se redoblan su mantenimiento, el estado óptimo 100%, porque son un elemento de mucha ayuda en algunos casos. Por estos días, los accidentes de tránsito e intoxicación a causa de alimentos en mal estado son algunos casos comunes que se presentan en estos días. Definitivamente, ¿cuáles son los factores básicos que producen estos problemas de eventos adversos? El alcohol es uno de ellos, definitivamente, ¿no? Que lleva no solamente a accidentes, sino a agresiones, no solamente arma blanca, que es lo más común, sino también con balas, las intoxicaciones alimenticias. Y el tercer punto son las contusiones, los accidentes personales. La alerta entrará en vigencia desde las 8 horas del día viernes 25 de julio hasta las 8 horas del día miércoles 30 de julio, según la resolución ministerial número 537-2014, publicada en el diario oficial El Peruano. En otro momento, el jefe de emergencia y traumachoc, Hermilio Díaz, recomendó a la población contar con un botiquín y tener un mínimo conocimiento de primeros auxilios para estar a la altura de cualquier hecho que se presente. Llevar un mínimo de botiquín, ¿no? Saber enfrentar una herida, como es simplemente una limpieza, cubrir con una gasa o un trapo, entre comillas, limpio, ¿no? Si es una herida que sangra mucho, saber que hay que presionar la zona que tiene la hemorragia. Si es intoxicaciones por ingesta de sustancias cáusticas, que a veces sucede en forma no voluntaria, evitar producir el vómito. Tomar leche, tomar agua y llevar inmediatamente al centro de salud más cercano. Que pasen unas bonitas fiestas y acuérdense que el alcohol es el enemigo número uno en estos casos. Así que ya lo sabe, tome sus precauciones y evite hacer uno más de las alarmantes estadísticas que se registran todos los años en estas celebraciones.